No le des la espalda. Sí, tampoco. De frente siempre. Se está poniendo malcriado. Yo con esto también. No le di nunca la espalda, Junior. Lo llevo yo mismo, mira. Vamos, venga. Está dominado. Ya, mira. Vamos. Vamos, vamos. Ay, le mordió. Lo mordió, le mordió. ¿A quién? Ay, no, lo mordió a Junior. Bueno, pero está bien que lo muerda. Lo bebea mucho, lo bebea mucho. Vamos a ver. Le mordió, hermano. Lo mordió el burro, güey. Sí, sí. Mira, mira, mira. Sí. No, pero está bien. Pero tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me voy a arrancar el dedo, hermano. Tranquilo, tranquilo. Sí, hijo. Pero fuerte, fuerte. Pero la mano. Uno menos. El dedo. Se mordió el dedo, güey. ¿Y se lo sacó? No, no le pasó nada. Si no, me lo ataca voy a estar. No, tiene marcados los vientos. Lleva el hielo, voy a poner el dedo para que se lo pongan. Respira, respira. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, yo no te pasé nada. Pues traigan agüita chiquilla. Agua, agua, corre. Corriendo agüita, corriendo agüita. Respira por la nariz. No, mire, no, mire, no, mire. Ya, ya. A ver el dedo. Respira, respira. Hielo. Hielo, 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 hielo. Hielo, 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 más. Combate. Todos los días de historia no es. Tranquilo, tranquilo, bro.